Y la hace bien el solecito Pompas Super por tu radio, hijo. Pompas, soy yo. ¡Vamos, precios, hija! ¡Ahora sí se nos viene la batalla de Carmel! ¡Préciense lo mismo, chico de la madre! ¡Algo de lo que presente, mi muchacho! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí se nos viene la batalla de Carmel! ¡Sí, señor! ¡Vamos a balo fuerte! ¡Fuerza, hijo! ¡Pártelo! ¡Bien, chato, un chato! ¡Bien, chato, un chato! ¡Vaya, partidio! ¡Vaya, reparo húcido! ¡Y sigue! ¡Y sigue, puente, hijo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cállame los ojos! ¡Cállame los ojos, puente, hijo! ¡Vamos a darle los ojos fuertes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es el barranquichero! ¡Vorre para un barranquichero! ¡Recañame los ojos! ¡Recañame los ojos! ¡Eprecañame, siga el barranquichero! ¡Ay, ay, 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 mamacita linda! ¡La estábamos regando, señoras y señores! ¡Vaya, chamaco! ¡Vienes con todo, hijo! ¡Por ahí ahorita pasa un acento del ruedo, compadre! ¡Esta mota se reconoce, siga! ¡Valió la pena la espera, compadre! ¡Valió la pena!